De regreso a las 6 horas del 2017 El medio televisivo que cubre la carrera con todo Bueno y seguían los Villagómez en la punta Mira pues, uno y dos, ahí van Divirtiéndose en la Chutana este año Pero en estos momentos, este radical iba ganando la carrera El SR8, y ahí se agarra en un duelo con Nicolás Fux Miren lo que hace Nicolás Un duelo un poco polémico Acá vemos como se queda parado en medio de la curva Le estaba frenando Y ahora ya todo el mundo estaba con el duelo de Fux en el Audi Y Villagómez Que le llevaba tres vueltas Atrás O sea, la verdad era bandera azul para Nicolás Y tenía que dejarlo pasar Estaba sacando vuelta de ventaja Exacto Ya los autos comenzaron a encender las luces El auto de los SimRacers Venía ya primero en su categoría Después del abandono de Taqueo Y miren esta maniobra Es increíble esto Frena en medio de la recta En medio de la recta le frena Allá había un Honda Master a la derecha No sé si eso Parece que no había espacio al lado izquierdo Pero ya venía sacándolo de quicio a Villagómez Nicolás también es un piloto muy competitivo de nivel mundial No le gusta que lo estén pasando de esa manera Y miren esto Esto es terrible Esto es muy peligroso Fíjense, ahí ya se tocaron Y ahí otra vez Eso ya es de Me diste, te doy Pero esto es lo peligroso Muy peligroso Acá venían a 200 Como lo ajusta contra el muro Conociéndose en la tierra Con un auto así Sin techo Y ahí le da Nico otra vez Otra vez le da Y por eso le van a dar Drive-thru Tiene que pasar por los boxes Y pasa muy rápido por los boxes Y le dan otro drive-thru Exactamente Y hay un tercer drive-thru Ahí se le quedó acordado Hay un tercer drive-thru Tres veces que entró a boxes Y con la bajada de llanta Pero bueno Eso hace que Este Radical no pueda Terminar primero en la carrera Porque le rompieron Todo el parachoque trasero Disparo Y una llanta Mientras tanto Estos dos Radicals Que vienen juntitos Que no tenían problemas con nadie Tenían problemas con nadie Bueno, acá viene uno solo Y con las tres vueltas de ventaja Del reglamento Venían sobrados Y ahí estaba Fuller Con el Chevrolet Primero en la categoría Segundo Christian Que había parado También Koba Uy, ahí se va Este Lohmann Que corría Con Grace Hemmer Que iba a debutar En una carrera De auto Seguía a correr karts Pero les fue muy bien Y fue acá ahí a la tarde Seguía el sol Y iba a ser más fresco Pero la visión No iba a ser tan buena Sobre todo para nuestras cámaras Es difícil seguir Bueno, y para los mismos pilotos Vamos primero Menos mal Tenemos cinco vueltas de ventaja Al segundo Pero aún faltan tres horas Así que hay que esperarnos Para que nos vaya bien al final Del mundo virtual Al mundo real Es un equipo que hace autocross Y hace team racing Simuladores Corren en simuladores Y ahora Han demostrado que La experiencia del simulador Y autocross Realmente sirven Y ahí estaba Salvador Perdón Fuller Se bajaba José Bertello Problemas con el motor Problemas Problemas eléctricos Se queda Que pena Una lástima Después de venir ganando La categoría Y ahora era puntero Christian Covallegawa Segundo Juan Carlos Tassar Para los dos Se suben los hermanos Miren como se alternaban Al manejo Pero este equipo Venía totalmente preparado A ganar la carrera Con tres opciones Para poner a sus mejores pilotos Donde más les convenga Ahí está todo parchado El tapaborro de tráfilo A punta de T Carro, segundo y tercero Carro de Christian Cambiando el piloto Cristian que corría Con José Wong Y Juan Manuel Polar Siempre Pepe Wong Comparte manejo Con Cristian Bueno Parece que estamos mejor Que el año anterior Hemos hecho un buen trabajo Hemos intentado Ha sido de verdad Un trabajo puesto arriba Porque tuvo un incidente Con no sé qué piloto Estaba en el Audi En ese momento Pero intentó sacarme La curva número uno Después de que le pasé Después de eso Una llanta se reventó Y de ahí La verdad perdí Con noción completa La carrera Porque estaba concentrado En el auto Metido 100% Hay que decirle El piloto que fue Fuchs No sé qué piloto fue Bueno Ha despertado una polémica En las redes sociales Esas maniobras Fuchs tiene muchos hinchas En el Perú Que lo defienden En mi opinión Creo que se equivoca Sí Se le subió la bilirubina Eso pasa Eso pasa Usted tiene que ser corredor Para saber que De uno adentro del carro Te puedes transformar Te transformas en un monstruo Cuando te toca Te vuelves loco No quiero justificar No quiero justificar Lo que hizo Pero Pero lo entiendo Lo entiendo Porque he sido piloto Y tú también eres piloto Y te sabes Lo que vas Adentro de un auto Cuando estás peleando Palmo a palmo Y no te gusta Que te pase Porque uno es Combativo Hasta el final Pero los ecuatorianos No se amilanaron Cambiaron de carro Y siguieron manejando Los Villagomez En los otros radicals Y al final Se van a adueñar De la carrera Y van a irse Uno o dos Para Ecuador Bueno creo que tenían eso Entre sus cálculos Si pasa algo Tenemos dos más Que venían como un relojito Bueno ahora sí Totalmente de noche Ya pasábamos las nueve De la noche Cerca del final De la carrera Todos preocupados En el box Del Audi Querían que la victoria Se quede Con los peruanos Pero iba a ser Muy difícil Ahí se subió Otro De los peruanos Ecuatorianos Ya no A los Villagomez Ahí pasa Seguro Kevin Langasta Que todavía subió Al auto Sobre el final Juan Manuel Polar Juan Manuel Polar Le cierra la línea En carro No Pisó aceite También Y pisó aceite Las dos cosas El aceite Del auto De Sim Racing Perú Que justo hablábamos Con ellos Que llevaba Seis vueltas de ventaja En su categoría Seis vueltas de ventaja Y faltando siete Se quedan Qué malazo Y así el auto De Yampien y Richard Acuña Ganó Yampien y Richard Acuña Se llevarían la victoria Después de que rompe motor El equipo de Sim Racing Y con ese aceite Se va Coa Se va a parar Con Juan Manuel En el auto de Coa Y ya está La victoria Del Radical Y va a ganar Tazara La TC 2000 Y segundo Richie Bueno Y tercero Coa Que no llegó Pero Con las vueltas Se dio tercero Estaba la categoría De fácil Ahí está El 84 Fue el ganador Segundo El otro Radical Villagomez Con Villagomez Y el segundo Villagomez Con Villagomez En la 84 El 85 Y tercero en el podio El equipo peruano Del Audi Enrique Arriola Nicolás Fux Y Ricardo Dazos Que estamos seguros Van a venir preparados Para las seis horas 2018 Tanto gusto Yo fui el que te choqué Al podio Este equipo Se prepara Todo el año Para este tipo De carreras También ha ganado Las seis horas De Colombia De Colombia Y acá comienzan Los festejos Del podio Los ganadores De todas las categorías Ahí está Hugo García Lucho Mendoza Y Ángel Segovia Kiko Seip Oscar Izaguirre Diego Novoa Y Julio Espinosa Ganaron en la TC Light Ahí está Richard Acuña Jempen Y Mario Ganosa Festejando Y los segundos Jonathan Levy Julio Guzmán Hans Lee Y Giancarlo Berlarde Que venían ganando Toda la carrera Ahora Fuerza Libre Nacional Manuel Gregorio Y Kevin Langaster Gran carrera También para los dos Juan Carlos Tassar A la TC 2000 Con Bedoya Y Mannheim Y ahora el tercer lugar Miren la cara De Dazo Totalmente distinta A la del 2016 Pero todos Tienen revanchas Y ahí están Los Villagómez Los ecuatorianos Villagómez Juan José Rivera Y Javier Espinosa De Ecuador Y estas fueron Las 6 horas del 2017 A nuestro estilo